Y en el marco de la Semana de la Seguridad, varios son los temas que se trabajan como región para seguir disminuyendo el Banco Interamericano de Desarrollo. Diego Fuentes, viceministro del Interior, habló sobre los logros y retos para el próximo año. De acuerdo al Ministerio del Interior, los índices de inseguridad ciudadana en el país han bajado. Tenemos los indicadores del cuadro de mano integral, que son robo a domicilio, robo a personas, robo a carreteras. También tenemos una reducción drástica del menos del 29% en lo que corresponde a esos indicadores. Y actualmente nosotros también estamos entre la capital más segura de América Latina. Varios son los puntos de vista de la ciudadanía. Claro que a mejorar. Por lo menos ahora puedo andar tranquila, ya no tienen que arrancharme los aretes. Nos remitimos, remitimos a los informes que da desde el Ministerio. Bueno, pues se ve que está disminuyendo, ¿no? Yo digo que la seguridad está lo mismo. O sea, no está ni más ni menos. El compromiso para el 2016 está en reducir la brecha de la violencia social. En generar una conciencia ciudadana de seguridad, el consumo adecuado de bebidas alcohólicas, las campañas que se deben hacer de prevención de violencia intrafamiliar, el tema de la prevención de consumo de sustancias despoeficientes y psicotrópicas. En los temas que más se ha trabajado es en la reducción de homicidios. Teníamos al 2009 una tasa de 18 muertes por cada 100 mil habitantes. Hoy tenemos una de 8.3 y para el próximo año tendremos una de, para este año finalizar, tendremos una de 6. La comisión que conforma todo el tema de seguridad trabaja juntos en pro de seguir mejorando el sistema. Desde el 2007 se ha invertido 600 millones de dólares en seguridad. Estefanía Montes de Oca, Gama Noticias.